Somos costeros, mariendo vela, cargando al viento, la ventantera Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Hoy nos cantamos, casi la fecha, hoy te volamos, ¡viva la fiesta! Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que nosotros nos diga, compadre, porque te quede la cura y pelea Pero déjelo estar que yo tenga, buena niña y canta de la huerta Es por eso, mi hijo y otro, que no pasan su mundo a esa puerta Yo soy chica y también pobreñita, es traída en cintura y mi cueca Somos costeros, mariendo vela, cargando al viento, la ventantera Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón Que se rompe el cordillero, su roguera, con currón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!